Voy a proyectar unas PPTs ¿Me avisas? Sí doctor, los permisos están habilitados Voy a leer su biografía y luego les cedo el uso de la palabra para el desarrollo de la clase Ok, me parece bien Continuando con el Diplomado a Derecho Administrativo tenemos la presencia del doctor Piero Rojas El tema del día de hoy es Revisión de oficio y recurso Él es abogado convención sobresaliente por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Maestría en Derecho Ambiental por la Universidad Castilla, La Mancha Maestrando en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Científica del Sur Con esta introducción les cedemos el uso de la palabra doctor Nada, antes que nada muchas gracias a Biloyo por la invitación y felicitarlos nuevamente por la organización de este Diplomado de Derecho Administrativo y por supuesto muy honrado de que me hayan invitado también nuevamente a este grandioso programa y por supuesto felicitarlos a todos por el interés que demuestran en esta rama del Derecho Administrativo joven para Perú por supuesto que a mí me da mucha alegría que cada vez más abogados y abogadas se van interesando en esta materia que tiene mucho pan por rebanar eso es importante y de hecho en mi capacitación el día de hoy voy a hacer inputs en algunos temas importantes que por ejemplo faltan investigar en el país y nada siempre invitándolos a que puedan realizar un análisis más profundo de estas instrucciones como por ejemplo la revocación de actos a ver sin más preámbulo voy a proyectar unas PPTs si me hago un segundo por favor solo quería preguntarle a los chicos de Billoyer si se ve mi PPT ¿se ve ahí? Sí doctor se observa Perfecto listo sin mayor preámbulo el día de hoy tengo una jornada interesante tengo dos temas que discutir con ustedes ¿de acuerdo? revisión de oficios y recursos administrativos voy a empezar con el primero la famosa revisión de oficio a ver cuando nosotros vamos a la teoría del derecho administrativo y empezamos empezamos a pensar en la administración pública debemos recordar algo muy importante el poder de autotutela que tiene la administración pública y el poder y el poder que tiene la administración pública de ir contra sus propios actos claro la regla de nuestro país en la teoría del derecho administrativo es si la administración pública imite un acto existe el principio ¿de qué? de confianza legítima ¿de acuerdo? la administración me da a entender que es una actuación predecible razonable y no puede ir en contra de sus excedentes y este principio de buena fe ¿de acuerdo? que más allá de las tendencias doctrinales que puede existir en pocas palabras es que la administración no va en contra de sus propios actos salvo en algunos supuestos específicos que son los canales de revisión de oficios de los actos administrativos ¿cuáles son estos tres supuestos de revisión de oficio que declara la ley del procedimiento administrativo son tres que cuento errores la famosa rectificación de errores la revocación de los actos administrativos y la nulidad de oficio de los actos administrativos por supuesto estamos hablando de tres conceptos jurídicos totalmente distintos que los voy a empezar a explicar de la siguiente manera primero cuando empezamos a hablar de rectificación de errores debemos pensar de que la administración pública puede rectificar los errores superficiales de un acto administrativo ojo errores superficiales pero ¿qué tipo de errores? errores materiales errores aritméticos ¿de acuerdo? ahí he puesto en la PPT dos definiciones una de profesor Juan Carlos Morón y otra de profesor José Alenza García ¿de acuerdo? ¿en qué se entiende por un error material? ¿qué se entiende por un error aritmético? básicamente el error material es la discordancia entre la declaración jurídica de la administración y su exteriorización ¿de acuerdo? básicamente cuando existe un error en la forma te voy a poner un ejemplo muy simple imaginemos yo Piero Rojas he sido designado jefe de asesoría jurídica del ministerio de transportes y comunicaciones vamos a poner un ejemplo muy sencillo ¿de acuerdo? mi nombre es Piero Rojas Vázquez imaginemos de que mis apellidos están mal escritos ¿de acuerdo? Vázquez es con Z imaginemos que la administración al momento de emitir el acto administrativo de designación lo escribe con S ¿qué es lo que procede ahí? una rectificación de un error ojo no hay una evaluación en el fondo yo he sido designado jefe de asesoría jurídica estamos lo que va a pasar es que se va a modificar o se va a rectificar mejor dicho mi apellido que está mal escrito en un primer acto la resolución fue Vázquez con S en el segundo acto la rectificación fue Vázquez con Z hubo una modificación en el fondo en lo absoluto para eso sirve la rectificación de errores ¿de acuerdo? le dan una oportunidad a la administración pública de corregir ese error superficial que tuvo al momento de emitir un acto pero déjenme decirles una cosa este tema es muy importante inclusive para el propio administrado te voy a poner otro ejemplo imaginas vamos a poner un supuesto que pasa la verdad que yo tengo un gran problema con todas las municipalidades de este país y te voy a poner este ejemplo imagina que tú sacas una licencia de funcionamiento ¿de acuerdo? imagina que quieres abrir un restaurante vamos a poner un ejemplo avenida primavera 1580 esa es tu dirección ahí quieres abrir tu restaurante estamos entonces vas a la municipalidad tú consignas en tu formulario de licencia de funcionamiento quiero abrir un restaurante en avenida primavera 1580 sur estamos cuestión de que cuando te dan la licencia de funcionamiento dice 1586 ¿de acuerdo? 1586 entonces tú por ahí podrías decir un número más un número menos no pasa nada ¿de acuerdo? pero acuérdate una cosa que una de las obligaciones municipales es ¿qué cosa? exhibir la licencia de funcionamiento y claro dirá tu razón social ¿no? Piero Rojas restaurante ¿de acuerdo? pero la numeración es incorrecta porque tú domicilas en el 1580 de la avenida primavera pero tu licencia dice 1586 ¿por qué esto puede ser grato? porque puede ser que un inspector municipal te pueda hacer algún problema y te pueda multar por este hecho dado de que oye tienes que exhibirme la licencia de funcionamiento de manera correcta esta licencia dice para que tengas la tienda en el 1586 no en el 1580 ¿se dan cuenta? porque la licencia dice 1586 pero lo real es que tu domicilio es el 1580 puede existir una autoridad municipal que te diga eso oye el 1580 aquí no debe ser debe ser en el 1586 entonces para evitar esos problemas la propia ley de procedimiento administrativo faculta al particular a que le pueda tocar la puerta a la administración a fin de que esta última pueda rectificar ese tipo de errores oye el acto no va a cambiar yo no voy a evaluar si o voy a revaluar si tengo que darte no tengo que darte la licencia de funcionamiento lo que va a pasar es que va a emitir una nueva resolución rectificando ese 6 por un 0 porque era 1580 entonces estas cuestiones se pueden ver en la práctica por eso que la figura de la rectificación es una figura importante tanto para la propia administración pública para que se dé un propio jalón de orejas y digo voy a rectificar la decisión que he tomado o tanto para que el administrador se dé cuenta de ello y también le toque la puerta a la administración y esta última rectifique los errores pero yo quiero decir algo importante y pasa en muchas administraciones públicas de que la rectificación lo vuelvo a repetir rectifica o corrige cuestiones superficiales de los actos administrativos no es una figura para modificar actos administrativos solo es una revisión y una rectificación superficial del acto números mal escritos palabras mal escritas de repente operaciones matemáticas mal realizadas a lo mucho pero bajo ninguna circunstancia es una carta libre para que la administración pública se aproveche de la misma y pueda modificar enteramente el acto administrativo ¿por qué lo digo? porque la rectificación de reno tiene un plazo estamos y si nos vamos a dar cuenta por ejemplo de la figura de la nulidad de oficio que si es una figura un poco más intensa esa sí tiene plazo que la vamos a ver en un ratito ¿de acuerdo? y ¿qué pasa o qué sucede algunas veces? de que las administraciones públicas como saben que en algún momento se puede prescribir el plazo para la nulidad de oficio de actos utilizar la figura de los errores para lograr el mismo objetivo que una nulidad de oficio por eso vuelvo a resaltarlo en negrita los errores es para una rectificación superficial de los actos algunas cuestiones adicionales sobre la rectificación de errores se tienen que utilizar las formas y las modalidades del acto administrativo general si lo que tú quieres rectificar es una resolución gerencial pues bien una resolución gerencial tendrás que usar para ratificar el acto si lo que quieres rectificar es una resolución subgerencial tendrás que utilizar una resolución subgerencial para rectificar el acto no un oficio no una simple carta no la misma forma que el acto original y también el mismo mecanismo de notificación ustedes ya saben por veces anteriores de que los mecanismos de comunicación o de notificación puede ser correo electrónico notificación presencial publicaciones de oficial del peruano si no es muy lejos en el caso concreto de mi designación saben de que las publicaciones perdón que si las publicaciones se hacen mediante de oficial del peruano la designación de un jefe de seguridad jurídica pues bien la rectificación de mi apellido tendrá que ser mediante la misma resolución a través del diario oficial del peruano de acuerdo yo me quedo con esta esta parte que dice Alenza que me parece muy interesante la rectificación de errores es el tercer párrafo de la PPT es una potestad que ha sido considerada como una manifestación del principio de conservación del acto ya que el acto ni se elimina ni se modifica sino que mantiene el orden jurídico y lo que dice Alenza es muy cierto de acuerdo el principio de conservación de los actos administrativos no es un principio que está expresamente regulado en la LEPAG pero como ustedes saben la LEPAG es abierta es una lista cerrada de principios y el principio de conservación una de sus manifestaciones claras está en el artículo de rectificación de errores como también está en el artículo 14 de conservación del acto pero como principio se desprende de esta figura de la rectificación de errores entonces si yo tengo que dejar ideas finales sobre la figura de rectificación de errores es la administración se equivoca se equivoca en una menor medida ya sea consignando mal un número ya sea consignando mal una palabra y dice tengo una oportunidad para hacer bien las cosas esa oportunidad tiene un plazo no tiene un plazo esa oportunidad para hacer bien las cosas la tiene que ser de oficio sí pero también se le puede el administrador también le puede tocar las puertas para que rectifique pero siempre cumpliendo con las mismas formalidades y con las mismas medidas de comunicación y publicación que el acto original ¿de acuerdo? esta reedición de oficio que es la rectificación es por así decirlo la más ligera de todas ¿de acuerdo? aquí vienen dos más que son bastante interesantes acá un ejemplo este es un ejemplo que lo saqué del INEM artículo 1 ¿qué va a rectificar? dice dos puntos inversiones y multisar milagritos SRLTD ¿qué debe decir? industrias y multisar milagritos SRLTD si se dan cuenta ¿de acuerdo? hubo una rectificación en una palabra él dice decía inversiones él debe decir dice industrias hubo un error hubo un error en una palabra ¿de acuerdo? pero después el acto administrativo la orden de compra el producto y el monto no ha variado de nada entonces este es un claro ejemplo de rectificación material ¿de acuerdo? donde única y exclusivamente la propia administración pública rectifica una mera palabra sin modificar el acto sin modificar de manera de fondo ni sustantivamente sino de manera superficial pero es importante de que para su rectificación sea la resolución del mismo rango y mediante el mismo mecanismo de notificación o publicación creo que hasta ahí me parece que bastante claro el tema y un tema no menor si se dan cuenta en este ejemplo el artículo segundo dice lo siguiente mantener la vigencia y la validez de la resolución original pues claro porque la rectificación de errores insisto lo voy a repetir no modifica nada ¿de acuerdo? y tiene efectos retroactivos ¿estamos? pues bien yo creo que no hay mayor problema con la rectificación de errores es una figura bastante clara directa y donde la doctrina no ha generado mucho tema mucho dilema yo creo que los problemas empiezan aquí para nuestro rendimiento jurídico peruano nulidad y revocación de actos la nulidad del acto administrativo está asociada a un concepto muy importante el acto nace muerto el acto administrativo no cumple con requisitos de validez del acto estamos artículo 10 la ley baja el acto administrativo es emitido en contra del ordenamiento jurídico ya sea una norma ya sea una norma ya sea que vulnere la constitución la ley los reglamentos o disposiciones inferiores al reglamento estamos el acto administrativo es nulo en su origen cuando se presenta documentación falsa inexacta y como consecuencia de una fiscalización posterior la administración corrobora ello o el acto administrativo es nulo cuando el mismo se emite como consecuencia de acuerdo de algún delito alguna falta penal no sé si alguien está levantando la mano me parece si Alicia o las preguntas hacemos al final no sé ahí le pregunto a la gente de Billoyer bueno dicho ello para lograr la nulidad del acto existen dos vidas cuando uno es particular y recibe una multa administrativa para dar un ejemplo busca la nulidad del acto estamos o debería buscar la nulidad del acto porque a nadie le gusta que le pongan una multa y para la nulidad del acto que va a buscar recursos administrativos que es lo que hagamos ahí un ratito reconsideración apelación revisión de acuerdo sin embargo la administración pública bajo la premisa de que quien está detrás de la administración son ciudadanos son seres humanos el error es algo viable entonces al existir la figura del error la administración pública puede ir en contra de sus propios actos anulando el acto que emitió pero para anular el acto que emitió necesita sí o sí corroborar o encontrar la causal de nulidad vuelvo a repetir cuáles son las causales de nulidad que no sea cumplido con un requisito de validez ya sea la competencia el objeto la finalidad pública el procedimiento regular o la motivación si uno de ellos está ausente debería haber nulidad del acto administrativo ahora acá hay un tema importante interesante que todo el mundo lo ha interpretado como luego la gana si no además debe existir un agravio al interés público o lesionar los derechos fundamentales pero acá hay un tema que yo siempre lo he cuestionado porque lo que puede pasar lo que se puede interpretar es que oye la administración pública para anular de oficio un acto no solo le basta encontrar la causal de nulidad según el artículo 10 sino también tiene que argumentar por qué ese acto administrativo unida el interés público o lesiona derechos fundamentales yo aquí debo decir algo estamos cuando uno habla de nulidad de acto administrativo y se refiere a su causal de nulidad estamos hablando de los vicios más graves habidos y por haber oye la ausencia de motivación oye la ausencia de un procedimiento regular o una violación del debido proceso la ausencia de competencia estamos entonces desde mi punto de vista jurídico ya es implícito verdaderamente implícito que las causales de nulidad involucran una afectación al interés público por lo tanto resulta redundante que la ley PAG mencione que además de las causales de nulidad del 10 la administración para nulidad de oficio tiene que acreditar la vulneración de interés público o la vulneración de derechos fundamentales porque vuelvo a repetir cuando uno habla de nulidad está en uno de los visos más graves ¿de acuerdo? y al hablar de visos graves estamos hablando de actos que contienen una afectación al interés público con lo cual para mí esta segunda partecita ya se encuentra implícito dentro del artículo 10 estamos es en mi posición particular podemos discrepar podemos discrepar ¿de acuerdo? entonces fuera de eso lo importante es que la administración puede declarar la nulidad de oficio y la pregunta es ¿quién lo declara? la misma autoridad que emitió el acto puede ser ¿de acuerdo? pero la regla es que lo realice un superior jerárquico el superior jerárquico es quien realiza la nulidad de oficio de los actos administrativos salvo que esa autoridad no tenga un superior jerárquico si no existiera un superior jerárquico ese órgano que te emitió el acto tranquilamente podría anular de oficio dicho acto estamos como ustedes saben y lo voy a explicar más adelante no existe la famosa segunda instancia administrativa he escuchado he escuchado a muchos hablar de que tengo mi derecho a la segunda instancia administrativa eso no existe ¿de acuerdo? cada organización administrativa se organiza en función a sus necesidades y objetivos no siempre van a existir dos administraciones públicas iguales estamos cada una se maneja tiene órganos de línea de primer segundo tercer rango pero no siempre va a existir un superior jerárquico y no me voy muy lejos ¿ah? quienes han visto contrataciones con el Estado saben que es un tribunal el tribunal del OCE ¿ese tribunal tiene un superior? no tiene ¿qué me van a decir? ¿el presidente ejecutivo del OCE? no tiene el tribunal es autónomo independiente da sus decisiones justamente sobre el caso del tribunal del OCE voy a dar un ejemplo más adelante ¿de acuerdo? por ejemplo si el tribunal del OCE quiere anular de oficio lo puede hacer emite las sanciones de inhabilitación y también el mismo tribunal puede anular de oficio esos acos administrativos de repente en temas municipales la cosa cambia ahí siempre hay superiores jerárquicos las subgerencias tienen gerencias y las gerencias tienen al gerente general ¿de acuerdo? entonces si está sigue una cadena de subordinación y ahí con mejor ojo veremos que puede haber nulidad de oficio y que la tendrá que declarar es el superior jerárquico para la número uno entonces para la nulidad de oficio la propia administración puede anular de oficio sus actos que implica o que se entiende por nulidad aquel acto administrativo llámese por ejemplo una multa una licencia de funcionamiento etcétera que involucre una causa del artículo 10 que le falte el objeto que le falte la motivación que para su obtención se haya presentado documentación falsa inexacta de acuerdo y cualquier otra establecida del artículo 10 ¿quién declara la nulidad? ¿quién inicia la nulidad? el superior jerárquico respecto a la autoridad que originalmente emitió la autoridad y si no tengo superior será el mismo autoridad será el mismo órgano administrativo tercer punto de la nulidad de oficio esta automática te cuento un poquito de historia cuando sale la LEPA y habla de la nulidad de oficio la nulidad era automática ¿estamos? la autoridad corroboraba la causa de nulidad y te anulaba el acto administrativo ¿estamos? sin embargo me adelanto un poco hubieron diferentes casos más o menos desde el 2004 en adelante ¿de acuerdo? ¿qué sucedió? salió un precedente de observancia obligatoria en casación que dijo de que no puede existir acto administrativo sin un debido proceso ¿estamos? porque al emitir de manera automática sin previo debido proceso estamos vulnerando un derecho fundamental es así como consecuencia de ese precedente de observanza obligatoria en vías de casación que fue fuente del derecho administrativo se hizo una modificación a la ley de procedimiento y lo que se dijo es aquí no hay nulidad de oficio si es que no existe cinco días previos hábiles para que el particular presente sus descargos ojo si quiere particular lo presenta si quiere no lo presenta pero por lo menos le da el derecho para que se defienda ¿estamos? entonces el superior jerárquico o la autoridad que no tiene superior jerárquico antes de declarar de oficio de anulidad de oficio en un acto administrativo le tiene que correr traslado al ciudadano y decirle aquí hay una intención de anular de oficio este acto administrativo ¿de acuerdo? ahora le hacemos una pregunta aquí ¿vale la pena de que en todos los casos de anulidad de oficio existe un previo descargo? yo creo que no estamos yo solo creo que debería existir los descargos previos o mejor dicho darle la oportunidad al ciudadano de que emita descargos previos cuando el acto que se pretenda anular sea un acto de carácter favorable una licencia una autorización un permiso claro a mí no me van a quitar a mí no me va a gustar que me quite mi licencia de edificación a mí no me va a gustar que me quite mi licencia de uso de agua estamos por lo tanto dame el derecho para defenderme pero a ver aquí no le va a gustar que le quite una multa o que le anulen una multa por mí anúlame la IA y no me des ningún derecho de descargo porque eso al final dilate el proceso entonces pensando en pro del ciudadano en pro del administrado cogiéndome de principio de informalismo de acuerdo solo debería existir nulidad mejor dicho un proceso uno de descargos previos en aquellos casos donde la nulidad esté asociada a dejar sin efecto un acto favorable porque si se va a dejar sin efecto un acto desfavorable de acuerdo como puede ser una multa una medida correctiva yo creo que ahí no hay mucha ciencia simplemente anúlámela y todos salimos felices y contentos vamos tema discutible para muchos y la nulidad tiene un plazo para su ejercicio la ley de procedimiento ha sido clara dos más tres la nulidad de oficio en los dos primeros años puede ser declarada por la misma administración pública pero desde cuando principalmente desde que el acto ha quedado firme y aquí tiene un truco importante si yo tengo una licencia de funcionamiento por ejemplo que es el día estamos 5 de marzo desde el 5 de marzo me notificaron la licencia desde el 5 de marzo cuéntalo a dos años no desde cuánto se cuéntalo a dos años cuando yo tengo una licencia de funcionamiento que me notificaron que tengo yo después 15 días para qué para apelar impugnar el tema es que yo voy a impugnar un acto favorable no entonces para que el acto quede firme tienen que pasar 15 días después de esos 15 días de que el acto quede firme recién se computan los dos años es decir el plazo de prescripción se cuenta después de los dos años de que el acto quede firme ¿de acuerdo? o también se cuenta desde que la autoridad administrativa ha recibido una sentencia penal condenatoria por ejemplo si yo para obtener el registro o la inscripción en el registro de proveedores del estado presenté documentación falsa la autoridad se dio cuenta de que había documentación falsa corrió a otro lado a la fiscalía la fiscalía hizo la denuncia correspondiente y después de un tiempo salió una sentencia condenatoria diciendo de que atendré contra la fe pública pues bien eso le llega a la autoridad que sea el 12 y recién desde ahí se computa a los dos años para que la autoridad pueda anular de oficio de acuerdo a ese acto administrativo con inscripción del RNP estamos si es que a la administración pública que pasa bastante se le pasa el treño se le pasa los dos años ¿qué corresponde? tiene tres años la administración pública para iniciar el proceso de lesividad ¿qué cosa es el proceso de lesividad? demandar ¿de acuerdo? ir al poder judicial ser un actor legítimo y activo en el proceso contencioso administrativo para que el juez anule dicho acto administrativo es decir ya no está en la cancha de la administración pública después de los dos años anular de oficio el acto si no está en la cancha del poder judicial entonces la administración pública tiene hasta tres años para demandar ojo para demandar previamente a eso tiene que emitir una declaración una resolución de agravio a la legalidad administrativa ¿qué significa eso? antes de ir al contencioso tiene que emitir una resolución diciendo las razones fundamentadas del por qué busca anular dicho acto administrativo estamos y con esa resolución de agravio a la legalidad va a ser adjuntada en la demanda contencioso administrativo y inicia el proceso de lesividad donde la administración se convierte en parte demandante y el particular en parte demandada de acuerdo ese proceso de lesividad y en el proceso contencioso será otra historia podemos hablar de que en instancias podría demorar hasta cuatro años de acuerdo el litigio sobre la nulidad del acto administrativo pero en esencia la nulidad de oficio 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 de la propia administración son hasta dos años que te pasa el tren entre tres años más para que lo busquen el poder judicial y aquí entran cuestiones de todo tipo porque cuando los españoles hablan de los vicios graves y hablan de la nulidad dicen lo siguiente oye la nulidad acarrea vicios graves de acuerdo y esos vicios graves no pueden ser soportables en una comunidad con lo cual no debería existir un plazo para llegar a la nulidad porque estamos hablando de vicios graves que atentan el interés público por lo tanto asociarlos a un plazo específico de prescripción tiene mucho sentido en el Perú como han podido ver no se ha ido por esa teoría simplemente se ha ido por la teoría de la seguridad jurídica y de castigar la inactividad de la administración pública con eso se está diciendo la administración oye administración yo tengo que ser responsable por tus errores si tú me diste un acto y lo diste mal el problema mío no es de acuerdo con lo cual te autorregulas haces una buena fiscalización posterior haces una buena evaluación de los expedientes administrativos y de acuerdo tienes un plazo específico para anular el oficio el acto si te pasó el tren el problema mío no es ya internamente tendrás responsabilidad disciplinada de acuerdo entonces esto también se hace como una especie de castigo a la inactividad de la administración pública y también al principio de seguridad jurídica que implícitamente está en nuestra constitución política porque los datos administrativos al final del día ¿qué son? son decisiones que habilitan derechos en la mayoría de veces ¿de acuerdo? y por lo tanto si yo soy un inversionista tengo permisos tengo autorizaciones lo que menos podré vivir yo es en incertidumbre si la administración se equivocó pues bien tenía tiempo para anular pero el tiempo es limitado después a mí no se me puede imputar esa omisión o esa falta de responsabilidad estamos un poquito de doctrina la dejo ahí y aquí hay un tema importante que me parece muy interesante a ver un casito chiquito nomás ¿qué sucede? en el Indecopy en la comisión de barreras burocráticas para los que no están familiarizados con el tema Indecopy tiene una comisión de eliminación de barreras ¿qué busca esta comisión? dejar sin efecto su propio nombre lo dice barreras burocráticas que obstaculicen el mercado o vayan en contra de normas de simplificación administrativa ¿de acuerdo? voy a darles un ejemplo no sé ustedes saben que en los trámites administrativos hoy está prohibida la exigencia de copia de DNI pues bien si una municipalidad exige la copia de DNI en un trámite es una barrera burocrática de corte ilegal entonces lo que hace el Indecopy es declarar la barrera y por ende inexigible ¿estamos? ¿qué sucede? en un caso concreto la comisión de eliminación de barreras sin entrar al tema de fondo declara como barrera burocrática algunas medidas asociadas a los programas de vigilancia y control de actividades pesqueras del produce ¿de acuerdo? decide declarar como barrera la exigencia de programas de vigilancia ¿qué sucedió ahí? se emite la resolución 59 de 2021 ¿por qué? porque el produce nunca impugnó ¿de acuerdo? el produce de la parte afectada en este caso había otro particular que inició el procedimiento de barreras ¿de acuerdo? se le dio la razón al particular y se dijo que el programa de vigilancia pesquera que exige el produce son barreras no se debe exigir más ¿qué es lo que tendría que hacer el produce? simplemente apelar o impugnar no lo hizo en el plazo la el Indecopy lo que declaró fue consentía la resolución y claro ¿qué es lo que le queda en este caso al Ministerio de la Producción como parte afectada? ya no le queda nada porque el plazo para anular era a través de los recursos o mejor dicho para anular el acto que era la resolución 307 tenían que utilizar los recursos pero acuérdense ustedes que los recursos tienen un plazo de caducidad que lo vamos a ver después ¿de acuerdo? entonces ¿qué le queda al produce? hizo algo interesante que es un tema ya de un poco un poco la práctica de cómo funciona presenta una petición graciable acuérdense ustedes que la ley PAG y la conclusión política hablan del derecho de petición ¿estamos? y el derecho de petición graciable que es la sexta modalidad de la petición es aquella así que el derecho que tienen los ciudadanos ¿de acuerdo? de solicitarle a la administración pública algún pedido que no tenga este fórmula legal preestablecida ¿de acuerdo? ¿y qué pasa? lo que le pide el produce al INDECOPI es mediante petición graciable le solicita que anule de oficio la 307 ojo no plantea un recurso administrativo pero plantea una petición de gracia donde en el fondo está solicitando de que el INDECOPI active el mecanismo de anuleado oficio la ley de procedimiento no dice nada de esto ¿de acuerdo? no dice de que la anuleado oficio puede ser pedido por un ciudadano ojo si tú quieres objetivamente hablando si tú quieres pedir la anulidad tienes los recursos si no planteas el recurso a tiempo lo siento pero aquel INDECOPI utilizó la figura de la petición graciable dado que no existe una fórmula jurídica preestablecida dijo planteo petición de gracia y mediante la petición de gracia le voy a pedir al INDECOPI o ya anula de oficio el acto que está consentido porque estoy convencido que ese acto tiene vicios graves ¿qué creen que pasó? el INDECOPI aceptó la posibilidad de que mediante peticiones de gracia se pueda solicitar la anulidad de oficio dada la naturaleza amplia y discrecional del tema pero que era el deber de la propia autoridad fundamental si es que se cumple por los presupuestos para la anulidad de oficio es decir si no ha prescrito si es que se encuentra dentro de las causales del artículo 10 etc. en pocas palabras lo que les quiero decir es este caso lo que nos están dando a entender y tiene mucho sustento en principios de informalismo por ejemplo que ante la duda esto debe favorecer al ciudadano y acuérdense una cosa la LPAG es una norma pensada en el ciudadano ¿estamos? y yo soy muy muy abierto a que las fórmulas jurídicas deben estar pensadas a favor del ciudadano dicho ello no mirar siempre las leyes de manera aisladas de manera literal sino siempre jugando con los principios sobre todo con la doctrina con la jurisprudencia que es muy importante y que a veces debo decirlo los funcionarios los servidores públicos no prestan atención ¿de acuerdo? y yo sé por qué lo hacen porque siempre está de por medio contra la orilla o está de por medio los temas disciplinarios que siempre dan un poco de temor pero hay que atreverse esa es un poco mi sugerencia al final del día bueno cuestión es de que si a ti se te pasa un plazo eres parte de defensora tranquilo porque tienes la petición de gracia le puedes solicitar a la administración pública por favor mediante la petición de gracia te pido por favor que evalúes la posibilidad de que anules de oficio dicho acto administrativo y ya el INDECOPI por lo menos en un caso en la materia ha dicho de que esto es posible y que por lo tanto lo que correspondería en todo caso es que la autoridad después de que se lo pida tenga que analizar si efectivamente se encuentran las condiciones para anular de oficio o en esas condiciones primero saber si ha prescrito la facultad y segundo saber si es que existe si es que ese acto se encuentra en alguna causa del artículo 10 de la ley baja con eso de frente podría anular de oficio o iniciar el procedimiento de anulidad de oficio ¿de acuerdo? hasta aquí hemos visto dos actuaciones importantes hemos visto ratificación de errores hemos visto anulidad de oficio voy a avanzar porque si no el tema me falta un tema más importante también y no me va a dar tiempo ahora vengo a hablar de la revocación de actos muchos no entienden la revocación de actos de hecho es una figura muy poco utilizada pero la diferencia entre la anulidad y la revocación debo decir que es que mientras la anulidad tiene un vicio en el origen la revocación es más asociada a condiciones de ilegalidad sobreviniente es decir la revocación no se da porque hay un origen una ilegalidad de origen en el acto sino porque de manera sobreviniente a la emisión del acto de acuerdo se corrobora una ilegalidad por así decirlo de hecho debo decir que un acto administrativo claro si hablamos de un acto administrativo sano sin vicios ojo es una decisión tan fuerte o tan importante como un contrato o una sentencia ojo porque si tu acto administrativo tu licencia de permiso ha sido bien emitido señores nadie te lo puede quitar nadie y es por eso que nace el requisito de estabilidad del acto administrativo que se hace mención por ejemplo en el libro de Dromi ¿no? los caracteres del acto uno de ellos es la estabilidad del acto ¿de acuerdo? entonces la estabilidad del acto es algo totalmente importante ninguna administración pública te puede quitar modificar revocar el acto ojo siempre que estemos hablando de que el acto ha sido bien emitido ¿de acuerdo? sin embargo toda regla tiene una excepción en la vida y aquí es importante entenderlas yo no te puedo quitar el acto salvo cuatro supuestos importantes ojo esto no es nulidad no hablo de que te voy a dejarse en efecto el acto por una condición en el origen del acto no eso es nulidad sino por algún supuesto sobreviniente que pase en el futuro ahí te puedo revocar el acto administrativo por una condición sobreviniente y posterior a la emisión y notificación del acto administrativo y la ley del procedimiento te establece cuatro supuestos de los cuales el cuarto es el más polémico ahora lo voy a decir ¿cuál es el supuesto número uno? cuando la causal de revocación esté establecida en una norma con rango de ley ¿de acuerdo? te pongo un ejemplo te pongo dos ejemplos la ley de centros educativos privados ¿qué es lo que nos dice la ley de centros educativos privados? que yo puedo mañana tramitar mi autorización para brindar el servicio de educación primaria y secundaria la UGEL me lo dio conforme a ley acá está mi licencio o mi autorización para brindar el servicio educativo de primaria y secundaria ¿de acuerdo? año uno prestó el servicio bien año dos prestó el servicio bien año tres no me dio la gana de prestar el servicio me cansé no me fue económicamente rentable el servicio de educación primaria y secundaria pues bien lo que dice la ley es que ese es un acto de revocación o de caducidad que para efectos jurídicos como lo ha desarrollado la legislación peruana para mí no a mí ¿de acuerdo? entonces la autorización fue bien emitida yo le saqué el jugo de la autorización pero claro después de dos años pasó algo ¿qué es lo que pasó? no presté el servicio lo siento revocada la autorización pero ojo la causal que estoy comentando lo dicen las leyes de los educativos privados no lo estoy inventando yo primero lo tiene que decir la ley y segundo hubo la condición sobreviniente en el futuro estamos y como consecuencia ellos se cayó la autorización ojo no estoy hablando de que la condición fue al origen del acto porque si hablamos de una ilegalidad al origen del acto es nulidad pero cuando pasa una condición sobreviniente como puede ser yo no quise prestar el servicio eso se llama caducidad y esa condición o esa causal está en la ley de centros educativos privados te pongo un caso similar ley general de pesca que te dice la ley general de pesca oye tienes tu permiso de pesca y tú tienes que prestar el servicio tienes que pescar de manera continua si tú no pescas en dos años chau permiso de pesca de acuerdo chau permiso de pesca eso lo dice la ley general de pesca es un reglamento yo tengo yo tengo mi permiso de pesca mi derecho a extraer recursos y en el cuarto y quinto año no decido realizar actividad pesquera es bien lo que establece el marco jurídico es que ese permiso se puede caer si se dan cuenta esta es una condición sobreviniente exposa la emisión del permiso exposa la autorización supuesto número uno y lo dice la ley me voy al supuesto dos cuando sobrevenga la desaparición de condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada ¿qué sucede? si yo tengo un acto y después del acto desaparece una condición que era esencial para la vigencia y permanencia de ese acto el acto se tiene que revocar te pongo un ejemplo ustedes saben que una licencia de funcionamiento tiene que está atada al tipo de zonificación comercial e industrial estamos yo tengo un restaurante vamos a hablar del ejemplo del restaurante hago una inversión estamos mi restaurante es una zona comercial pero como ustedes saben los gobiernos locales tienen la potestad de cambiar la zonificación estamos lo que hoy puede ser comercial mañana puede ser residencial vamos a ponerlo así de sencillo entonces mi restaurante que está en zona comercial a los tres años cambia a zona residencial pregunta de millón de dólares tiene sentido mantener mi restaurante en una zona residencial vamos a poner como regla no porque es una actividad comercial que debería estar en zona comercial de acuerdo específicamente hablando en el caso sin embargo mañana cambió la zonificación y al cambiar la zonificación el negocio debería desaparecer yo sé que alguien me va a decir ahorita pero pero para eso hay una regla en la ley de licencia sí lo teme a los cinco años pero voy a salirme de eso un poco de acuerdo creo que tienen el ejemplo tienen el caso entonces mi licencia fue bien emitida sí año uno cuando yo tramité mi licencia es estaba yo en zona comercial cumplí con los requisitos de ley listo estoy bien mi acto está sano bonito de acuerdo acorde a ley pero claro pasaron tres años la autoridad hizo algo que generó que ya no pueda tener mi acto ojo hizo algo posterior a la emisión del acto no al origen posterior ¿qué cosa es lo que hizo? cambió la zonificación y al cambiar la zonificación eliminó una condición elemental para que se mantenga vigente mi licencia chao licencia de funcionamiento y se derrabó acá la licencia por cambio de zonificación se dan cuenta voy a poner un ejemplo más fácil a ver tengo una licencia de agua hoy yo tengo una actividad industrial soy una empresa papelera y para el desarrollo de papel necesito agua en mi proceso productivo tengo un pozo lo tramito entre la autoridad nacional del agua hay un pozo de acuerdo y tengo la obligación de utilizar el recurso hídrico conforme me lo deja la licencia ¿qué pasa si mañana se daña el acuífero? ¿qué pasa si mañana ya no hay recurso? ¿tiene sentido mantener la licencia? no ¿cómo se llama eso? revocación ¿por qué? porque la licencia fue bien emitida cumpliste con la ley y acá está tu licencia de agua pero en el futuro pasó algo en esta vez no fue porque una autoridad hizo algo sino porque naturalmente el acuífero se dañó o porque dejó de existir el recurso con lo cual se cae la licencia de agua con lo cual se debe revocar no sé si me dejo entender entonces la revocación está asociada a supuestos en el futuro supuesto 3 este supuesto 3 es un supuesto raro yo nunca he encontrado un ejemplo solo tengo un caso donde lo podría aplicar es el siguiente también habla del futuro cuando apreciendo elementos de juicio sobreviniente se favorezca la revocación es decir el tercer supuesto está asociado cuando existe una revocación que favorezca al ciudadano yo me hago la pregunta ¿cuándo una revocación podría favorecer al ciudadano? pues bien el único caso en que se me ocurre es cuando me van a revocar multas cuando me van a revocar medidas correctivas ¿y cuándo podría existir un caso de revocación de multas o de medidas correctivas? yo te pongo un caso imaginemos de que está tipificado municipalmente ¿de acuerdo? tirar la basura del parque ya hoy yo paso por el parque de San Isidro tiro la basura o sea tiro un papel fuera del parque no en el depósito de residuos autorizados sino lo tiro en el parque y justo un municipal me ve me levanta el acro ¿de acuerdo? y me dice que voy a iniciar tu procedimiento de sanción vamos a ponerlo así en laia objetivamente cometí la falta la cometí me inician el procedimiento de sanción y me sancionan al final del día objetivamente ¿de acuerdo? cometí la infracción la cometí porque estaba prohibido una infracción tipificada ¿qué cosa? tirar la basura en la vía pública vamos a ponerlo así así tirar la basura en la vía pública es una infracción tipificada se me sancionó por una UIT estamos yo tengo que pagar la UIT hasta tiene un problema la sanción fue bien impuesta imaginemos que se cumplió con el debido proceso todo sí bien impuesta tengo que pagar mi multa porque cometí una infracción que fue tirar basura en la vía pública acto administrativo bien imputido sin embargo como ustedes saben derecho al sancionador hay un principio llamado principio de rotatividad benigna ¿cierto? en pocas palabras ¿qué te dice principio de rotatividad benigna? si hoy hay un tipo infractor y mañana desaparece ¿qué es lo que pasa? debe quedar absuelto el administrador imaginemos que hoy me pusieron la resolución de multa una UIT por tirar basura en la vía pública y yo no he pagado la multa y a las tres semanas salió una ordenanza destipificando la infracción que yo cometí es decir diciendo aquí ya no va a existir una infracción ¿por qué? por tirar basura en la vía pública pero yo ya tuve una multa ¿la multa fue bien impuesta? sí fue bien impuesta porque mientras estuvo vigente la infracción yo cometí la falta y se me puso la sanción pero claro Diosito es grande y después de tres semanas destipifica esa infracción ¿qué hago yo? yo le puedo pedir a la administración administración pública se derogó el tipo infractor aplícame el principio de rotatividad benigna y como consecuencia revócame la sanción ojo no es nulidad es revocación porque hubo un supuesto posterior a la emisión de la multa que fue bien impuesta ¿cuál fue el supuesto? se destipificó se eliminó se derogó el tipo infractor después de emitir a la multa ¿de acuerdo? entonces hubo un supuesto posterior porque la multa sí fue bien impuesta pero claro ese supuesto posterior me favorece a mí Piero Rojas ¿por qué? porque voy a lograr que se caiga la multa en función del principio de la relatividad benigna ¿de acuerdo? porque ya no existe la infracción y eso favorece a mi persona tercer supuesto de revocación y hasta el tercer supuesto vemos que todo de alguna manera o otra está asociado a efectos en el futuro sin embargo tengo un cuarto supuesto que me da dolor de cabeza que dice lo siguiente cuando se trata de un acto contrario al ordenamiento jurídico que causa agravio o perjudique la situación jurídica de la ministra ¿qué significa esto? lo voy a decir de manera directa es que hay un supuesto de inundidad no hay un supuesto de revocación mire hay que leerlo juntos cuando se trate de un acto administrativo que ha sido emitido en contra del ordenamiento jurídico que causa agravio o perjudica al ciudadano es decir la primera parte es elemental lo que hace este punto cuatro es decir que se puede revocar aquellos actos administrativos que han sido emitidos en contra del ordenamiento jurídico ¿de acuerdo? que ha sido en contra del ordenamiento jurídico estamos pero solo puedo revocar aquellos actos administrativos emitidos en contra del ordenamiento jurídico que perjudican al ciudadano ¿de qué estamos hablando? también de multas y de medidas correctivas pero a diferencia del supuesto anterior de multas o medidas correctivas que sean emitidas en contra del ordenamiento jurídico ¿por qué nace este cuarto supuesto? tengo una historia este cuarto supuesto nace en el 2016 con la modificatoria de la ley de procedimiento administrativo general ¿de acuerdo? un poco eso no se planteó en la mesa pero con lo saque al congreso lo que se dijo básicamente es que se quería usar como como una herramienta en caso tú no puedas apelar así como ¿se acuerdan del caso anterior que les comenté que puedes plantear petición de gracia? pues bien si a ti se te pasa el plazo tú lo que puedes plantear es una solicitud de revocación por el cuarto supuesto oye me impulsé en una multa se me pasó en plaza pero yo sé que esta multa ha sido emitida en contra del ordenamiento jurídico porque vulneró el principio del debido proceso pues bien yo me puedo coger del cuarto supuesto para pedir la revocación del acto ¿por qué? porque es un acto emitido en contra de la norma y la multa me perjudica con lo cual yo voy a utilizar el cuarto supuesto para pedir la revocación del acto administrativo ya no lo voy a pedir mediante el curso impunativo porque el plazo se me pasó sino lo voy a pedir mediante la revocación entonces el cuarto punto es un supuesto de nulidad porque lo que o sea está en la figura de la revocación pero está encubriendo una nulidad desde el mero hecho que dice cuando se trata de un acto contrario del ordenamiento jurídico ya es suficiente para decir que eso responde a una nulidad pero no cualquier acto sino se va a pedir por revocación aquellos actos que han sido emitidos en contra del ordenamiento jurídico pero que además esos actos perjudican al ciudadano ¿cuál podría ser? multas medidas correctivas o actos de grabación en general ¿de acuerdo? ¿por qué se nació? ¿por qué nació ese acuerdo supuesto? por si te quedas o por si te olvidaste de impugnar a tiempo ¿de acuerdo? no te preocupes métete a la revocación ¿por qué? porque la revocación no tiene plazo tú no sabes qué va a pasar en el futuro supuestamente ¿de acuerdo? la revocación no tiene plazo no hay un plazo para que la autoridad decida revocar o no porque se produce la condición y la autoridad podría revocar en cualquier momento ¿estamos? por eso es que se puso este cuarto supuesto que encubre una nulidad manifiesta pero es una encubre y esto favorece mucho al litigante aquel que ejerza defensa de los particulares en procedimientos administrativos hay artículos de esto por ejemplo nadie ha escrito de esto de la revocación y de los supuestos nadie ha escrito nadie ha escrito de este cuarto puesto hay un artículo en Manenteneta Merino en un blog del CDA me parece pero después profundamente salvo el artículo de Juan Carlos Morón diría yo en Derecho y Sociedad o en Temis nadie ha escrito sobre revocación de actos el profesor Víctor Baca tiene un artículo interesante sobre caducidad también de actos pero después no había un estudio profundo sobre la revocación de los administrativos que para mí inclusive está mal construida de acuerdo es un desastre para mí de acuerdo entonces este nada siempre invitándolos a poder representar sobre la materia rápidamente la revocación tiene un procedimiento igual que una actividad de oficio sí quien revoca el acto la máxima autoridad de la entidad pública ojo la máxima autoridad desde mi punto de vista es el presidente de una entidad de acuerdo el alcalde de una municipalidad el ministro la máxima autoridad de una entidad pública con lo cual no es tan fácil revocar porque la responsabilidad es hacia arriba tiene que darse un derecho de defensa sí de cinco días también al igual que la nulidad ahora si lo que se va a revocar son actos de gravamen o desfavorable no se debería dar un derecho de defensa porque aquí no le gusta que le revoquen una multa a mí a mí me gusta así que no me den ningún derecho de defensa revocámela de frente de acuerdo hay un debido proceso para la revocación estamos a diferencia de la nulidad la revocación la hace la máxima autoridad tiene un plazo límite no hay un plazo para la revocación de acuerdo tema importante discutible no me quiere playar en esto pero es necesario tocar la revocación es sinónimo de indemnización la respuesta es sí de acuerdo ojo puede haber revocación porque yo lo busco supuesto número uno oye dejé de pescar dos años chao permiso de pesca oye dejé de prestar el servicio educativo el tercer año chao este autorización para prestar el servicio educativo pero el ejemplo dos por ejemplo va a dar redundancia ¿qué pasó en el ejemplo dos? tengo mi licencia y cambio de zonificación la pregunta es ¿quién hizo el cambio de zonificación? ¿yo lo busqué? no lo hizo la administración pública ¿la administración pública lo puede hacer? sí es legítimo pero claro al cambio de zonificación afectó mi derecho afectó el acto que tengo ¿de acuerdo? ¿y eso qué genera? genera un daño ¿de acuerdo? ¿por qué? porque imagina lo siguiente yo tengo un restaurante vamos a poner los supuestos específicos mi restaurante hizo una inversión compré mesas sillas cocina hay una inversión de por medio y para variar como mi restaurante era muy conocido en la zona tuve algunos contratos con algunas empresas para proveer alimentos durante un año hay una inversión detrás y el cambio de zonificación que como consecuencia va a generar la revocación del acto me genera un daño claro ojo que existen los daños por actuación legítima de la administración pública ¿de acuerdo? la revocación es una actuación legítima ojo no es una actuación ilegítima pero si la administración como consecuencia de esta actuación legítima me genera un daño tiene que indemnizar y tiene que indemnizarme ¿cómo? con el daño emergente y el lucro cesante ¿el daño emergente qué es? el emprovescimiento ¿de acuerdo? la recuperación de lo invertir estrictamente en ese momento y el lucro cesante lo que certeramente dejó de ganar ¿estamos? el Indecopi en un precedente de la receanza obligatoria ¿de acuerdo? del precedente de Turismo Guaral señala lo siguiente oye la indemnización como consecuencia de la revocación de datos favorables debe comprender el daño emergente lucro cesante que se causa al administrador porque la finalidad de la compensación es que patrimonialmente el particular se encuentre en la misma situación en la que hubiera estado de no haber sufrido los perjuicios de la revocación es que le decía yo doctores y doctoras el acto es tan fuerte como una sentencia el acto es tan fuerte como un contrato pero claro si tú buscaste la revocación ahí no va a haber nada porque tú buscaste tu problema pero si tú no la buscaste como el cambio de significación es decir a mí me quitaron el acto porque la autoridad cambió cambió el escenario yo obtuve la licencia de manera legítima conforme a ley hace como tres años al año cuatro al día de hoy lo revoca porque hubo un cambio de significación pues bien tú no tienes que por qué soportar eso y por lo tanto en la revocación del acto la autoridad debería fijarte en una indemnización y una compensación de daño emergente y de procesante pero claro y aquí nos metemos en otro tema que no quiero profundizar por falta de tiempo ahí empieza la responsabilidad patrimonial de la administración pública ¿cuántos casos de responsabilidad patrimonial de la administración pública tenemos en la administración pública a ser comprometido o un juez ha fijado indemnización o forma particular ninguno por lo menos en el contencioso no hay nada y hay un montón de casos de acuerdos en donde tranquilamente la administración debería reconocer lucro cesante de año emergente ¿de acuerdo? o por si no me voy a ir muy lejos eso es en el caso de la revocación de actos oye ¿qué pasa con las pistas o las construcciones eternas que cierran negocios? ¿de acuerdo? ¿qué pasa con eso? un restaurante una librería que deja de tener personal porque la avenida está en proceso de construcción hace más de dos años si no veamos la sobra de atén eléctrico ¿qué pasa ahí? ¿cómo pide la indemnización? ¿debería tener indemnización? oye la administración pública puede hacer un montón de cosas pero si genera una afectación en el ciudadano debería indemnizar y la revocación cuando yo no la he buscado no es la excepción el tema es que ahí vienen otros problemas de irnos del demás procesal de que hoy en el Perú es un chiste hablar de la responsabilidad patrimonial de la administración pública pero entiendo que esa será materia de otro profesor a lo largo del diploma un casito dice en algún momento tengo que revocar un acto administrativo ¿quién lo revoca? ¿lo revoco yo? ¿o lo revoca el presidente ejecutivo del OCE? al final lo que dijo por mayoría el OCE es como yo no dependo de nadie lo revoco yo ¿de acuerdo? cuando yo mismo le emito mis actos yo mismo los revoco sin embargo hubo una posición en contrario de uno de los vocales Jorge Luis Herrera que dijo lo siguiente ¿qué estás hablando tribunal? la ley de procedimiento dice que el que revoca es la máxima autoridad de la entidad y la máxima autoridad de la entidad es el presidente ejecutivo del OCE tú tribunal tendrás mucha autonomía mucha independencia pero tú no eres la máxima autoridad de la entidad por lo tanto quien debe revocar es el presidente del tribunal aquí como siempre en el derecho todo discutido si yo tengo que dar mi posición estoy de acuerdo con el voto en discurso ¿de acuerdo? porque la revocación es una figura muy excepcional estamos por más que el tribunal del OCE sea autónomo no es mi posición de que debería revocar distinto es que pueda anular su propio acto sí porque como él no está subordinado a nadie el tribunal del OCE puede anular su propio acto sin ningún problema ojo ¿de acuerdo? sin embargo la revocación es una figura más excepcional más rígida que no debería existir o no debería darse en principio con lo cual yo soy en la posición que el presidente ejecutivo del OCE como máxima autoridad es el competente para revocar los actos administrativos así como lo es el alcalde de una municipalidad así como es el presidente regional el presidente del gobierno regional estamos pregunto a los chicos de Bill Lawyer si estoy conmigo en el tiempo me da miedo doctor puede tomarse el tiempo que necesite ah bueno perfecto estoy corriendo por las puertas bueno a ver dicho ello es un poco el caso de la revisión de oficio finalmente como término de mi ponencia voy a hablar un poco de los recursos administrativos vamos no sin antes primero empezar de que cuando hablamos de recursos administrativos hablamos de la facultad de contradicción que forma parte del derecho de petición ustedes sabrán en el país en nuestro país si está asegurado el derecho de contradecir los actos cuando estoy legitimado yo ciudadano a contradecir un acto cuando el acto administrativo te desconoce vulnera o lesiona un derecho subjetivo o un interés de acuerdo ahí recién tendrás la legitimidad para poder impugnar un acto si es que el acto no vulnera desconoce o lesiona no procede la contradicción ahora ¿quién es el titular del derecho? es la persona que se ha visto afectada con el acto el titular del derecho administrativo debe ser legítimo personal tiene que ser actual y tiene que ser probado nuestra ley de procedimiento ha dicho de que son impugnables los actos definitivos de mi instancia por ejemplo procedimiento sancionador multa instancia de acuerdo puedo impugnar oye denegatoria de una licencia de aguas termina la instancia puedo impugnar de acuerdo oye denegatoria de una licencia de funcionamiento termina la instancia puedo impugnar estamos pero también lo que dice la ley es que los actos de trámite en principio no son impugnables porque son actos de trámite sin embargo si el acto de trámite determina la imposibilidad de continuar con el procedimiento o produce indefensión eso sí puede básicamente ser impugnables por ejemplo desde un punto de vista un acto de trámite que declina admisible un procedimiento o un informe final de instrucción que sanciona de acuerdo o sea no son actos que ya no te dejan continuar cuando el objetivo en un procedimiento sancionador es que tú puedas impugnar la multa de acuerdo entonces como ciudadano tú nunca te vas a ver afectado tú vas a final del día impugnar ya sea en el que como un denominador el acto se emite al final o por existe un acto de trámite que precisamente determine la imposibilidad de continuar con el procedimiento administrativo o en todo lo contrario que produzca indefensión de continuar estamos lo que les decía es un segundo el tribunal constitucional ha dicho que no hay derecho a la segunda instancia o a la doble instancia ¿por qué? porque cada organización administrativa valga la redundancia se organiza en atención a sus finalidades y a sus objetivos ¿de acuerdo? no siempre va a existir una segunda instancia o un superior jerárquico lo que sí te asegura es que si tú quieres hablar de una segunda instancia sí está asegurada la segunda instancia judicial que es el convencioso administrativo ¿de acuerdo? pero a nivel administrativo no te asegura nada en función al dinamismo que tiene cada administración pública de organizarse bajo un mejor real saber y entender ¿de acuerdo? lo que también te asegura la constitución y las leyes es la posibilidad o los mecanismos de accionar de cuestionar ¿de acuerdo? de recurrir la decisión estamos de contradecir pero no detener un superior sentencia expediente 3714-2004 ¿de acuerdo? si no ir muy lejos el ejemplo que le ponías un segundo el tribunal del OCE sanciona ¿y a quién está por arriba del tribunal del OCE? nadie más cuando el tribunal del OCE sanciona tú si quieres reconsideras o si no le vas de frente al contencioso y no pasa nada ahora vamos a ver ejemplos de eso ¿cuáles son los recursos administrativos? recurso de reconsideración recurso de apelación recurso de revisión ¿de acuerdo? vamos a hablar un poco de cada uno de ellos el recurso de reconsideración por naturaleza implica que lo interpones ante el mismo órgano y le evalúa el mismo órgano original básicamente es la opción de que la autoridad que emitió el acto original reconsidere su decisión ¿estamos? ¿es optativo o facultativo? siempre siempre recurso de reconsideración es optativo o es facultativo si quieres lo interpones si quieres no lo interpones es más si no lo interpones no impide la interposición de la apelación administrativa y acá viene una sustancial particularidad porque va a depender mucho del trato de recurso de reconsideración cuando existe un superior jerárquico cuando no exista también ¿de acuerdo? voy a hablar de un ejemplo laboratorio imaginemos que a mí me denieva una licencia de edificación ¿quién me lo denieva? la subgerencia de edificaciones ¿de acuerdo? pero cuando yo veo el organigrama en la municipalidad existe una gerencia de edificaciones en total existe una subgerencia y una gerencia la subgerencia es la encargada de tramitar la licencia de edificación pero existe un superior jerárquico ¿cómo lo sé? porque he visto el organigrama he visto el ROF ¿de acuerdo? entonces me deniegan la licencia de edificación me la denearon pero yo consigo una prueba nueva ¿qué se entiende por prueba nueva? una prueba ¿de acuerdo? que ya sé que existía en el procedimiento original pero que no se conocía por las partes o una prueba que se generó exposa el procedimiento ¿de acuerdo? más no es una prueba que yo sabía y que le escondí ojo que a veces pasa mucho por estrategia ¿de acuerdo? entonces prueba nueva es una prueba que después de concluir el trámite administrativo es decir después por ejemplo de denegada mi licencia existió esta prueba que de repente puede cambiar el curso del trámite o simplemente existía pero que era desconocida para la administración y para el ciudadano te pongo un ejemplo de prueba nueva un peritaje porque a mí me denegaron la licencia de edificación por un tema de arquitectura entonces lo que yo hago simplemente me voy al colegio de arquitectos contrato un perito para que me haga un informe técnico que permita contradecir o desvirtuar los argumentos de la sugerencia de edificaciones claro entonces yo adjunto mi prueba nueva mi peritaje y presento mis recursos de reconsideración ¿ante quién? ante la misma sugerencia de edificaciones para que evalúe y tome una decisión al respecto y esperando también que reconsidere su decisión y me otorgue la licencia de edificación ¿se acuerdan? entonces eso es prueba nueva y procede sin ningún problema si yo no tuviera prueba nueva y tengo un superior jerárquico no puedo interponer recursos de reconsideración porque un requisito de procedencia es tener la prueba nueva ahora ¿qué pasa si no hay un superior jerárquico? volvemos al ejemplo del tribunal del OCE el tribunal del OCE emite sanciones te inhabilita por ejemplo para el caudato con el Estado que no tiene un superior jerárquico por su naturaleza el acuerdo es un tribunal autónomo independiente etcétera entonces ¿puedo plantear reconsideración para que el mismo tribunal lo vuelva a revisar? si puedes sigue siendo optativo con la diferencia además de que no requieres prueba ¿se dan cuenta? entonces el recurso de reconsideración en todos sus casos siempre es optativo siempre es apuntativo la diferencia sutil es que si existe un superior jerárquico tiene que existir prueba nueva si no existe un superior jerárquico puedo plantearme el recurso sin necesidad de presentar prueba ¿de acuerdo? es un poco el trato del recurso de reconsideración mientras que el recurso de apelación si es un recurso que sí le tiene que agotar sí o sí para llegar inclusive a la instancia judicial este va a existir cuando existe arreglar abundancia un superior jerárquico ¿estamos? ¿cuál es su proceso? se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto original ¿de acuerdo? por ejemplo la dirección de fiscalización de sanciones del OEFA me emitió una sanción por una adecuada inadecuada disposición de residuos sólidos peligrosos pues bien ante esa misma dirección yo voy a interponer mi apelación para que evalúe los requisitos de procedencia y de admisibilidad y esta dirección lo eleve al tribunal porque el tribunal es el superior jerárquico bueno a una de las salas del tribunal dependiendo del tipo de actuación del tipo de industria básicamente ¿entendemos? entonces su tramitología es lo presentas al mismo órgano que emitió el acto para que evalúe los requisitos de admisibilidad y procedencia y finalmente este le eleve al tribunal y el tribunal tome la decisión de evaluar y resolver ¿de acuerdo? ¿estamos claros? y al igual que recursos de reconsideración estamos hablando de argumentos de derecho sin mucha vuelta a quedar lo que busca o lo que busca un ciudadano al momento de hacer una apelación es tratar de dejar sin efecto la decisión original en este caso por ejemplo anular la vuelta administrativa ¿de acuerdo? dejarla sin efecto ¿estamos? y dependiendo un poco de cómo se plantea la misma vamos a ver en un segundo puede ser una nulidad que tenga efectos retroactivos o puede ser una nulidad que tenga efectos sobre el fondo ahora la vamos a ver en un segundo ah pero me olvidé una cosa ¿y qué es la revisión? pues bien la revisión es una especie de casación administrativa usualmente en el esto hubo una reforma en el 2016 ¿qué decide la ley del procedimiento anteriormente? oye tú puede haber casación cuando tengas dos instancias locales y la tercera instancia sea de competencia nacional o lo que ha dicho la ley del procedimiento en pocas palabras es la revisión va a existir cuando una ley especial lo disponga te pongo un ejemplo de ley especial servicios civil es una fil perdón ya ustedes saben que los temas de dificilización laboral lo manejan los gobiernos regionales ¿de acuerdo? se maneja regionalmente tanto en primera como a nivel superior jerárquico estamos primera y segunda instancia por lo menos ahí en los esquemas se respetan las dos instancias existe ¿no? así se manejó a nivel organizacional entonces cuando tú quieres apelar a nivel de multas es una fil tu apelación se queda en el gobierno regional pero ¿qué pasa si en el gobierno regional envías la apelación te declaran infundar el recurso? tienes una nueva arma adicional tienes la revisión y la revisión se interpone ante el tribunal de su una fil como una entidad de competencia nacional es decir el gobierno regional te sanciona con una multa por temas laborales tú apelas en la misma gobierno regional te hayan infundado el recurso y puedes plantar tu revisión ante el tribunal del sunafil ¿de acuerdo? porque así la dispone la ley pero no la dispone para cualquier tipo de casos en el caso de sunafil lo dispone si la manera no me falla para casos de infracciones graves o muy graves por ejemplo estamos entonces la revisión va a bailar por su propio bañuelo en función de lo que disponga en la ley especial otro ejemplo de revisión si la memoria no me falla es el tema de Indecopy en el caso de los problemas o las controversias iguales o menores a tres oites son manejadas por la comisión de procedimientos humanísimos del Indecopy ¿de acuerdo? tú apelas ante la comisión de protección del consumidor y vas en vía de revisión ante el tribunal o la sala de protección del consumidor del Indecopy todo va a depender de lo que hay de una ley revisión solo va a existir en caso de una ley especial así lo disponga la ley no lo dice aquí en el reviso simple y sencillo plazos para la interposición de recursos son 15 días para la resolución de los mismos son 30 días en apelación 15 días de reconsideración ¿puedo interponer recursos de manera simultánea? no si quieres interponer la apelación puedes ir directamente a la apelación entiendo que vas en la apelación cuando tienes un superior referal ¿de acuerdo? ¿puede ser reconsideración? si ya sabemos que es optativo ¿de acuerdo? a diferencia de la apelación la reconsideración debería resolverse en 15 días según una última modificatoria que hubo el año pasado en la ley de presupuesto administrativo casi en diciembre se me pararon de falla ¿de acuerdo? pero en esencia es el plazo ahora yo tengo un tema acá una crítica ¿por qué? porque me tiene sentido para mí que los plazos de 30 días para resolver apelaciones sean para algunos trámites administrativos ¿de acuerdo? por ejemplo si te denego una licencia 30 días de una apelación tiene sentido pero hay procedimientos complejos imagínate apelar la denegatoria de un estudio de impacto ambiental estamos hablando de un trámite complejísimo es más estamos hablando de un trámite que dura meses es más la presentación del expediente puede tomar meses también un estudio de impacto ambiental y la evaluación por parte de la autoridad ambiental demora meses con muchas idas y vueltas ¿cómo me hacen 30 días si es que me lo deniegan para que la autoridad resuelva en 30 días? no es sentido para mí o por ejemplo los casos de sanciones complejas ¿no? sanciones ambientales por ejemplo casos complejos técnicos 30 días para resolver una apelación me deja mucho que desear lamentablemente la ley de procedimiento es norma común no es norma general no es norma supletores norma común con lo tanto este plazo se aplica para cualquier tipo de apelación que tenga que resolver la administración pública y si que la administración pública tiene un plazo mayor lo tiene que decir mediante ley ¿de acuerdo? es un poco lo que les podría decir un poco de la zona crítica de hecho EFA sabe de esto emitió una resolución del consejo directivo y dijo ¿sabes qué? yo 30 días no es suficiente para resolver mis apelaciones creo que por lo menos necesito 60 días y lo hizo ¿de acuerdo? cosa que para mí tiene razón ahí lo discutible es si es que el instrumento jurídico para ampliar el plazo es el más idóneo o no ¿de acuerdo? en principio debería ser una ley pero bueno mi crítica de atrás es no puede ser un plazo de 30 ni un plazo de 15 para todo tipo de trámites los trámites son complejos los procedimientos son complejos los procedimientos de sanción son más complejos que los procedimientos de evaluación de parte algunos ¿de acuerdo? con lo cual el plazo para resolver los recursos en algunos casos estará justificado que sea 30 pero en mi posición en algunos otros casos no necesariamente como decía hace un segundo los recursos se interponen una sola vez y nunca de manera simultánea ojo ¿cuál es el proceso de orden de las cosas? va la reconsideración primero y si te quedan infundada la reconsideración vas con la apelación ¿de acuerdo? no voy a poner nunca una apelación y luego una reconsideración así no funciona ¿de acuerdo? así nos están establecidas las reglas ahora lo que también existe es el error en la calificación y esto se basa mucho en el principio de informalismo de la ley de procedimiento ¿de acuerdo? porque a veces sucede que el particular cuando planteó un recurso en vez de decir una cosa quiso decir otra puede ser que cuando planteé el recurso lo que quiso plantear era una reconsideración pero ¿qué pasa? en la sumilla de su recurso dice recurso de apelación pero cuando empieza la ley de recurso es un recurso de reconsideración ¿de acuerdo? pero en la sumilla dice apelación ¿qué tiene la autoridad que hacer? la autoridad que recibe el recurso tiene que revisar el mismo y puede apelar a la figura de error en la calificación ¿qué significa? le puede dar el sentido correcto al recurso oye en realidad lo que hizo el señor particular era plantear un recurso de reconsideración pero en la sumilla dice apelación entonces no se preocupes hay que tramitarlo como recurso de reconsideración y se acabó acá el tema ¿de acuerdo? pero ese es un deber que tiene la administración pública de realizar caso por caso ¿estamos? o de repente yo planteo una reconsideración sin prueba nueva pero en el fondo lo que quiere desarrollar es una apelación pues bien lo que tiene que hacer la autoridad es darle el trámite de apelación más no el trámite de reconsideración eso se llama error en la calificación el particular calificó de manera errónea el recurso que quiere interponer con lo cual le corresponde el deber a la administración pública de darle el sentido correcto ¿estamos? esto en función del principio de informalismo los efectos del recurso a ver la interposición de un recurso en principio no suspende los plazos ¿estamos? la única manera de que suspendan los plazos un recurso administrativo que nunca lo dice en la práctica es que el particular lo plantea en el recurso o de oficio sustente de que el acto administrativo estamos que se está impugnando puede generar perjuicios de imposible o difícil reparación vamos a poner ejemplo laboratorio imaginemos una medida preventiva de demolición ¿de acuerdo? o inclusive ¿por qué no también una medida de clausura? ¿estamos? tal vez ¿por qué? porque en la medida de clausura de repente voy a perder mi dinero pierdo inversión pero sobre todo en la medida de demolición porque si me destruye ese bien inmueble ¿cómo lo hago a recuperar? si al final gano el caso entonces el primer supuesto A implica de que el acto no se debe ejecutar si es que al final como consecuencia de su ejecución voy a generar voy a generar como perjuicio la imposible o difícil reparación del objeto entonces ahí lo que tiene que hacer la autoridad es frenarse con la ejecución del acto o también cuando la autoridad puede apreciar vicios de nulidad trascendente por ejemplo que al momento de darle una revisión rápida al recurso de apelación o al recurso de reconsideración vea de que se abone el objeto del acto un vicio trascendente es la ausencia de objeto un vicio trascendente es la ausencia de motivación si a ojo de buen cubero la autoridad observa que uno de sus falta suspende los efectos hasta que yo resuelva ¿de acuerdo? ¿cómo se resuelven los recursos? muy simple fundado infundado inadmisible de acuerdo que están sucesos requisitos de acuerdo formales las causales de improcedencia el recurso puede ser improcedente y aquí entra un poco el tema que quería comentarles los últimos supuestos puede ser que un recurso administrativo pide la anulidad del acto y la autoridad lo que tenga que hacer es retrotraer los efectos estamos por ejemplo imagínense una multa sin un debido procedimiento una multa sin un debido procedimiento la multa esta por tirar basión en la vía pública ojo yo tiré basión en la vía pública me sancionaron pero sin un debido proceso en el fondo yo sé de que la falta está bien cometida pero no hubo un debido proceso porque me multaron de manera inmediata yo apelo y lo logro anular en el superior jerárquico pero el superior jerárquico ¿qué va a hacer? lo va a volver a la autoridad inicial para que lleve el proceso de manera correcta y me van a multar de manera correcta ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa si yo en realidad no tiré basión en la vía pública? ¿estamos? ¿de acuerdo? y yo lo que voy a buscar igual me sancionaron la autoridad pensó que había tirado basión en la vía pública igual me sancionaron ¿yo qué voy a hacer? voy a apelar y buscar la anulidad ¿estamos? y lo que va a hacer el superior jerárquico primero es anular el acto porque ha corroborado de que no se ha cometido la infracción pero en ese caso ya no lo va a devolver a la autoridad inicial ojo no lo va a devolver a la autoridad inicial ¿estamos? lo que va a hacer es tomar una decisión sobre el fondo ahí mismo va a decir señores anulo la sanción y además declaro archivar el procedimiento sancionador dado que no se ha cometido ninguna falta ya no lo devuelve ¿se dan cuenta? entonces puede ser que el superior que va a tomar la apelación por ejemplo anule el acto pero a la vez también decía sobre el fondo el asunto que es lo correcto para mí o también anule el acto y devuelve el expediente a la autoridad inicial ¿estamos? finalmente hay un supuesto distinto de revocación y este es muy distinto al que acabo de comentar un segundo ¿qué sucede? la ley de procedimiento administrativo en el requisito de motivación del acto perdónenme cuando ustedes van al artículo los primeros artículos al EPAG y ven el artículo de motivación del acto le dice lo siguiente la autoridad administrativa puede modificar el acto sin llegar a una anulidad cuando exista una mala interpretación de las pruebas ofrecidas en el procedimiento administrativo o exista una interpretación disconforme con la aplicación del derecho ojo la ley lo que dice básicamente es la autoridad puede en vías de apelación cambiar la decisión no porque se haya vulnerado el ordenamiento jurídico no porque no exista motivación simplemente porque el superior jerárquico al momento de evaluar una prueba la evaluó de manera distinta a la autoridad original de acuerdo y como la evaluó de manera distinta es un tema de derecho lo que dice es voy a cambiar la decisión en este sentido ojo no siempre va a haber nulidad es un tema cuestionable Víctor Vaca por ejemplo siempre es la posición que existe nulidad ¿no? otros abogados dicen que no no necesariamente puede haber nulidad puede haber la famosa revocación como consecuencia de la interposición de recursos ¿de acuerdo? pero vuelvo a repetir en la revocación la decisión de revocar es muy distinta a la que dice hace un segundo está asociada a que el superior jerárquico modifique la decisión original no en base a si se vulneró o no se vulneró las normas jurídicas sino en base a una interpretación distinta de las pruebas ofrecidas ¿de acuerdo? o una interpretación distinta de la norma jurídica que está en controversia de ahí donde decide el superior jerárquico cambiar la decisión de fondo y eso se llama revocación con decisión de fondo ¿de acuerdo? finalmente ya con eso termino importante el agotamiento de la vía administrativa ¿de acuerdo? en pocas palabras yo lo voy a definir de la siguiente manera ¿no? si existe un superior jerárquico tengo una multa una subgerencia me multa hay la gerencia ¿de acuerdo? si yo sé que quiero agotar yo quiero llegar al poder judicial ¿de acuerdo? tengo que agotar la vía en este caso por lo menos plantea la apelación y la apelación me declara infundada perfecto podría ir al contencioso administrativo porque ha agotado la vía administrativa en nuestro país el agotamiento de la vía es obligatorio ¿de acuerdo? ahora eso es cuando tengo un superior jerárquico estamos la subgerencia me multa la gerencia puedo apelar y la gerencia me llame infundado ¿pero qué pasa cuando no tengo un superior jerárquico? imaginemos el tribunal del OCE no tiene superior jerárquico ¿puedo plantear reconsideración? sí ¿necesito prueba nueva? no necesitas prueba nueva ¿de acuerdo? ahora ¿me puedo subrayar la reconsideración? sí ¿puedo defender el contencioso? también puedo defender el contencioso en aquellos casos donde quiera cuestionar actos emitidos por autoridades únicas que no están subordinadas automáticamente eso ya agota la vía y yo puedo ir al contencioso pero si yo llegara a interponer el recurso de reconsideración en el tribunal del OCE tengo que esperar a que termine ¿de acuerdo? esperar a que termine ¿de acuerdo? y en función de esperar a que termine recién podría el contencioso ¿estamos? eso sucede cuando existen instancias únicas que emiten el acto y no tienen superior jerárquico ¿puedo ir directamente al contencioso? sí porque se tiene agotada la vía administrativa salvo que interponga el recurso de reconsideración como si no me exigen probando también es condición del agotamiento de la vía los recursos de revisión oye si yo estoy en un esquema donde existe recurso de revisión tengo que agotar el recurso de revisión por ejemplo si yo soy un particular me sancionaron en materia laboral con una infracción grave muy grave pues bien para yo llegar al contencioso tengo que terminar en vía de revisión en el tribunal de San Afil para recién después del tribunal de San Afil llegar al contencioso administrativo eso en donde existe una ley que exija el agotamiento del recurso de revisión y finalmente aunque no menos importante lo que digas un segundo tanto la declaratoria de nulidad de oficio como la revocación de actos agotan la vía administrativa ojo si te declaran de oficio la nulidad de un acto o te revocan un acto no vayas a impugnar no vayas a aceptar reconsideración no vayas a aceptar apelación nada de eso de frente tienes que ir al contencioso administrativo porque la ley de procedimiento ha dicho de que son causales de agotamiento de la vía administrativa de acuerdo el agotamiento de la vía vuelvo a redundar la idea es importante porque permite llegar al contencioso administrativo y déjeme decirles una cosa y aquí entra un poco la reflexión y con eso termino es importante que nuestro país se siga manteniendo el agotamiento de la vía es importante o podemos hablar de que el agotamiento de la vía sea una cuestión facultativa ¿cuál es el argumento detrás? el argumento detrás aquí por lo menos que se instauró es le quitamos carga de un poder judicial que está sobrecargado es que el tema y ya no podemos analizar en la práctica ya más de 10 años viendo este tema son pocos los casos donde el particular pueda ganar por así decirlo un recurso de apelación un recurso de reconsideración de la vía administrativa son pocos ¿de acuerdo? a nivel municipal creo que ninguno muy difícil que en el municipio puedas ganar algo ¿de acuerdo? pero si vamos a Indecopi al tribunal de la OEFA donde hay tribunales administrativos por ahí de repente tienen mayor grado de éxito pues yo creería que el 100% de recursos que se interponen en un año 10% o menos son los que resultan fundados con lo cual ¿tiene sentido llegar al agotamiento de la vía? es una primera pregunta que me hago porque lo que también a veces pienso y me ha pasado es que cuando estén las famosas medidas de clausura ¿de acuerdo? o medidas de demolición etcétera que son medidas graves a nivel municipal por ejemplo yo tengo que agotar la vía no puedo ir al contencioso porque tienes que agotar la vía si tú vas al contencioso o peor vas a un amparo te lo van a declarar ¿de acuerdo? improcedente el asunto ¿estamos? entonces yo creo que hay circunstancias que el ciudadano tiene que evaluar al final el ciudadano tiene que tomar la última palabra si al ciudadano le parece razonable ir al contencioso pues que vaya al contencioso ¿de acuerdo? yo sé que hay un tema de sobrecarga pero también les digo una cosa el contencioso cada vez está trabajando mejor los jueces contenciosos cada vez están trabajando mejor de hecho yo en mis clases trabajo con mucha jurisprudencia del contencioso están trabajando mucho mejor diría yo estamos porque ahí se ve un poco más la imparcialidad cambio en la administración pública yo no tengo muchas expectativas positivas de que pueda dar su brazo de que pueda dar su brazo a torcer vuelvo a insistir sobre todo en gobiernos locales donde veo que el tema está un poco grave pues nada eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes muchas gracias y no sé si quedo atento a alguna pregunta sí doctor muchas gracias por la presentación del día de hoy hay un par de preguntas se las leo a ver a ver la primera creo que la leyó es en Perú existe el proceso de lesividad sí el proceso de lesividad es el proceso de contencioso administrativo es básicamente como bien lo decía con la autoridad tiene dos años para declarar de oficio perdón la anulada de oficio del acto administrativo ¿de acuerdo? pasados los dos años de prescripción tiene tres años para ir al contencioso pues bien ese plazo de ir al contencioso de tres años se llama el proceso de lesividad que es que el juez contencioso evolúe si vale la pena o no mediante sentencia declarar de oficio de anular o no el acto administrativo eso es básicamente para eso es sencillo la siguiente pregunta dice somos una institución superior educativa privada en nuestro reglamento de disciplina no tenemos regular la anulidad un alumno presenta una apelación a una sanción porque no llevamos bien el proceso tiene razón ¿podemos aplicar la anulidad y reiniciar el proceso disciplinario? mira es una institución privada dijo ¿no? institución privada dijo ¿no? perdóname sí privada ok ahí es muy claro el tema ¿no? instituciones privadas también debe existir el debido proceso ojo ¿de acuerdo? entonces no conozco mucho no sé si estamos hablando de una institución privada ojo que hay dos tipos si hablamos hablando por ejemplo de un club ¿de acuerdo? ahí aplica derecho debido proceso puro pero si estamos hablando de un colegio profesional por ejemplo que para mí en temas disciplinarios esa administración pública ahí aplica la ley PAG pues tendría que saber qué tipo de institución estamos hablando pero en principio debe existir un debido proceso la anulidad está de por medio pero saber si aplica la ley PAG o no va a depender si esa institución privada se comporta como una administración pública por ejemplo colegios profesionales por ejemplo ¿de acuerdo? y eso tiene que realizar caso por caso Doctor la siguiente pregunta es un poco extensa y dice buenas noches Piero la pregunta es un poco larga pero está referida a la anulidad de un acto administrativo un administrado inicia un procedimiento TUPA no obstante la administración al calificar el expediente determina que el administrado no cumple con los requisitos TUPA entonces le otorga el plazo que se le otorga por ley dos días para subsanar las observaciones en virtud al artículo 136.6 del tubo de la LEPA no obstante en este plazo contempla el 136.6 del tubo dos días la administrada no ha cumplido con subsanar las observaciones sin embargo solicita una ampliación del plazo que se otorgó dos días hábiles para subsanar decir que se le incrementa el plazo para subsanar en ese contexto la administrada puede alegar el supuesto del artículo 147.3 que contempla la ampliación del plazo para subsanar y siendo que la administración declaró improcedente ese pedido de ampliación del paso de su subnación la administrada puede alegar la anuladidad de acto bajo el fundamento jurídico del artículo 147.3 del tubo del alepaj cuando el propio artículo refiere que los plazos son improrogrables pero hace una salvedad en el numeral 147.3 podría darnos su interpretación del artículo 147.3 por esa pregunta voy a cobrar bastante extensa pero vamos a ver si entendí un poco es cierto la ley de procedimiento te establece un plazo para subsanar que hay dos días hábiles pero acá hay una lógica importante hay dos tipos de plazos el plazo de admisibilidad que son dos días tú no compres un requisito tú vas tomas dos días es que tú no puedes presentar de acuerdo no puedes iniciar un trámite si no cumples con los cinco requisitos que te pide el PUPA estamos entonces y es más mesa de partes no debería entrar a evaluar el fondo de los requisitos siempre va a cumplir a ver ¿qué te está pidiendo? un formulario una memoria descriptiva el pago de hecho de tasa y dos cosas locas más estamos yo ahí creo que es razonable mantener los dos días hábiles de acuerdo es que no puedes iniciar el trámite si no tienes requisitos ahora una cosa muy distinta es lo siguiente si admitiste el trámite administrativo y ahí también la ley no es clara pero usualmente habla de diez días hábiles por ahí dice la ley PAH de que te dan para levantar observaciones pero ya de fondo ahí por ejemplo cuando se trata de observaciones de fondo yo sí creo en la prórroga hay una excepción los plazos son improrrogables pero pueden ser prorrogables en caso de necesidad afectación a terceros ¿de acuerdo? no genera ningún perjuicio ni por única vez ¿estamos? entonces yo creo que mi posición particular lo que hice en la práctica es ¿puedo pedir prórrogas? sí puedes pedirlas ¿de acuerdo? pero yo las pediría siempre en la etapa de observaciones en un trámite administrativo como estemos hablando de cuestiones de fondo ¿de acuerdo? porque puede ser que la autoridad te observe ya en el fondo oye acá te faltó un monitoreo ¿no? o te faltó corregir la información técnica ya ves esta información no se puede corregir en 5 o 8 o 10 días con lo cual por favor dale una prórroga pero en cambio en la parte inicial donde se entiende de que solo hay una revisión superficial si no tienes 5 requisitos ¿para qué presentaste? ¿de acuerdo? eso no sé si respondo todas las preguntas ¿de acuerdo? pero por ahí un poco va mi posición respecto a la aplicación 147 ¿de acuerdo? ahora tendría que ver el caso concreto para poder yo cambiar mi posición al respecto porque puede ser que te pueda dar otra respuesta pero tendría que ver el caso concreto ¿estamos? sí doctor la siguiente pregunta es un comentario dice en Costa Rica el agotamiento de la vía es facultativo salvo en materia municipal y de contratación y la última pregunta dice en el trámite de una apelación de sanción donde está prevista la etapa de informe oral ¿el tribunal podría resolver eliminar sin necesidad del informe oral en caso verifique que la operación en caso verifique que ha operado la prescripción? es una pregunta sobre sanción me parece un informe oral de sanción ¿no? sí sobre sanción a ver le he metido una apelación de sanción esta prevista la etapa de informe oral ok a ver por partes la audiencia oral o el informe oral de acuerdo es una garantía del debido proceso estamos lo solicita el particular o lo puede solicitar la administración pública en el caso de la administración pública si lo quiere solicitar es porque necesita herramientas para convencerse al momento de tomar una decisión sobre todo en tema de sanción ¿no? porque tienes el principio de valor material y el principio de producción de licitud entonces es una herramienta potente ¿de acuerdo? preestablecida preestablecida no está hay que ver los procedimientos sancionadores especiales ¿de acuerdo? usualmente lo que he revisado yo siempre te dice que si quiere la administración lo pide o lo pide el particular estamos pero no hay que rejatar la pena que existir ¿de acuerdo? o sea algo que la ley lo exija de manera obligatoria genial pero la ley APAG no es muy clara con eso en la ley APAG te habla entre los medios probatorios en la parte en el capítulo de instrucción de que uno de los medios probatorios es las audiencias orales pero cuando va el capítulo sancionador me parece que no habla mucho del tema entonces ¿la audiencia puede haber? sí va a depender mucho de la administración va a depender de los sitios de particular ¿de acuerdo? otra cosa muy distinta es ¿qué pasa si yo lo pido como ciudadano y no me lo dan? le doy una teoría respecto de que la administración pública puede igual abstenerse de ello porque cuenta con todas las herramientas suficientes yo en lo particular considero de que si yo como particular solicito mi audiencia oral la tiene que dar y se acabó de mucha vuelta porque no es lo mismo el valor probatorio de los argumentos orales que el valor probatorio de lo que está en papel yo creo que hay una gran diferencia que a nivel de video proceso y de técnica de investigación oral se tiene que ver de cerca es un poco lo que podría decir a grandes ramos si doctor y una última pregunta ¿puedo interponer un recurso de reconsideración luego de haber interpuesto un recurso de apelación? no está prohibido la propia ley lo dice si quieres si quieres reconsiderar primero agota tu reconsideración y después tu apelación conforme a lo que acabo de decir que va a depender mucho si necesitas pruebas nuevas va a depender mucho de superior jerárquico evidentemente si no es superior jerárquico hay reconsideración una apelación si hay superior jerárquico primero va con tu reconsideración tu previta nueva te declaran infundada la reconsideración y bajo la apelación si doctor esas han sido todas las preguntas del día de hoy agradecerle de parte del equipo de Billoyer y esperamos contar con su presencia en próximos eventos perfecto muy amable muchas gracias a todos ustedes y nada felicitarlos una vez por el diplomado y alentarlos a todos los que están aquí que creo que no es fácil salir a trabajar de repente en una hora complicada conectarse para seguir un poco aprendiendo del tema espero que les haya gustado la ponencia y nada nos veremos más adelante muchas gracias a todos buenas noches doctor muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.